Esta semana también la luna va a estar en Libra y como el Nódulo Sur todavía sigue en Libra, sí que es una buena época para estudios, mudanzas, colegios, enseñanza, porque Libra también es parte del compartir la comunicación con los demás. Acuérdense que es la balanza yo aquí y tú allá. La vida comercial para problemas legales, si ustedes tienen los Libra alguna demanda que hacer o no saben cómo demandar al papá de los hijos o a la mamá por la alimentación o bueno, por lo que se fuera, esa luna les va a ayudar a conseguir muy buenos abogados o abogadas porque la luna regia lo femenino. Y como Plutón entró a Acuario, pues también favorece a Libra, así como favorece a Géminis. De modo que deben saber cómo compartir eso, eso que ustedes saben ahora a través de las comunicaciones. Será escribiendo un libro, será el radio, la televisión, no sé, investiguenlo.